Yo te griste con locura Sin pensar nunca olvidarte por nada Yo te amaba con ternura Con temor de arrancarte de mi alma Pero fueron tantas cosas que me hiciste Demasiado te atreviste y de quererte me paré Me paré cuando vi que en ti cruzaba Una sombra envenenada llena de odio y maldad Me paré cuando vi que en ti cruzaba Una sombra envenenada llena de odio y maldad Me paré por siempre en mi vida De quererte por toda tu falsedad Me paré por siempre en mi vida De quererte por toda tu falsedad Sí, me paré porque vi que en tu corazón No existía un amor verdadero para mí No existía un amor verdadero para mí Porque fueron tantas cosas que me hiciste Demasiado te atreviste Y de quererte me paré Y de quererte me paré Me paré cuando vi que en ti cruzaba Una sombra envenenada llena de odio y maldad Me paré por siempre en mi vida Me paré por siempre en mi vida De quererte por toda tu falsedad Porque ya que no spokesperson ¡Fuscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!